Bienvenidos a un nuevo vídeo guía de IronSat Amigos, yo os traigo una partida Con la vector per... Mira, se me ha trabado el chiste de lo malo que es Con la vector, con la vector, amigos Con la vector perpendicular Estoy imbécil, macho Acabo de grabar un vídeo de... De no soy tan bien, tío La primera partida que jugaba en el día, tío Y me he puesto muy tonturrón Me he puesto muy tonturrón, en serio A ver, venga, vamos para allá Eh, compañero Esta es la esquina Digo, no puede ser, tío Te vas a quedar en la esquina, tío Espera, va a morir por la granada en lugar de salir Puto cerdo Eh, mierda A ver, la vector, su fusil Una cadencia de la hostia Eh, cuidar las putas balas Porque se van, vuelan O sea, desaparecen de tu cargador Con eso que os diga Para que os imaginéis la cadencia Como... Como al tema La ventaja que tiene este arma es Acerca, pero... Acercaros, pero... Pero acercaos a un metro, eh Tipo escopeta Porque a más distancia Las balas van, vamos De vacaciones al Caribe Y sin vosotros, además Que ya os podrían haber invitado Coño, he reventado por... Ah, tío Me estaba persiguiendo este pavo Ah, ¿veis? No hace mucho daño a distancia, eh Pero desde cerca Con el láser Obviamente su fusil Siempre con láser Amigos, eso ya lo tendríais que saber Que siempre lo digo Su fusil siempre con láser Y... Como la... No sé, como de midillas No sé qué más ponerle y tal Pues le pongo la... La de Itactin, tío Que por lo menos, no sé Parece que tienes más alcance Pero no tienes una puta mierda Te jodes No llegas a ningún lado Pero será cerdo campeando Con la escarache La escarache quiere hacerle un vídeo Porque me ha decepcionado Muy fuerte, tío Pero muy fuerte, eh O sea, en serio Esperaba yo una cosa Y para nada Va a estar... Pero será cerdo Que sigues aquí En la esquina La madre que lo parió La madre que lo parió Habían dos en la esquina Ahí, esperando Estaban haciendo ahí Un tesito, amigos ¿Sabes? Ni que fuese eso un fuertesito Espérate Ojalá, tío Quería matarlo con el MP De hecho, debería haber... El recoil es malo, ¿vale? Eso ya siempre... Siempre tener los ganos Con los subfusiles En este juego Por eso, tío Me gustaría matar a alguien Con el MP, tío Tiene que ser la hostia Tiene que ser La hostia humillante Porque el daño que tiene es Cero Por cero, no Tiene... ¿Diez? No, menos, menos Es que no tiene nada de daño, macho Ale ¿Veis? Distancia corta Ganas Sí o sí Sin problema Porque como es el arma Con más cadencia de juego En este juego Importa muchas veces la cadencia Toma por culo Le pegan todo el tobillo Tío, me he cargado La spydron Mira tú por dónde Que... Puta que ofertón, hermanos Ahora vamos para allá Tenéis que aparecer por ahí, hermano Yo me estaba pensando Aparte de hacer un vídeo Con la... Con la esta Joder No me acuerdo ahora Como se decía La... El crossbowl La valla esta ¡Pamá! Ya tengo todas las kits del carambit Vale, pero... No sé Me hace ilusión Seguir matando a la gente Vamos a ver Hermano, tío Hermano ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa en esta partida Con la people? Espérate Me hace ilusión, tío Es la primera vez que he matado a alguien Con el dron en un metro, tío Sin suicidarme Ya es un logro para mí ¡Hala, tío! Madre mía También es que le he manqueado Todas las balas, tío ¡Ueh! Dron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha desaparecido Vale, perfecto Ha sido maravilloso No me digáis que no ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? ¡Uy! ¡Qué pelea más absurda! Espérate Espérate A ver Motivado de la vida ¿Dónde vas? Y el dron te lo rompo A puñetazo, chaval Te lo rompo Que no sé por qué no le he dado ¿Me puede explicar ¿Alguien qué coño ha pasado ahí? O sea Veía la pelea de manquitos Ah, se la he llevado ¡Uf! Bendito dron, chavales Las rachas, ¿eh? Con este arma Las que llevo ahora mismo, ¿eh? No os pongáis otras Son... Estas son las más eficaces Que he encontrado Con este arma En especial el dron ¿Dónde vas? ¡Hala, tío! ¡Ay! Se me había acabado el dron Me cago en Dios Por eso No me había avisado, tío Es que el dron también mire bien Para que te avise Si te viene alguien por detrás, macho ¡Uf! A mí no me ciegas, hijo de puta ¿Eh? Me matas Pero no me ciegas Hay ciertas cosas Que yo no paso, ¿eh? Cegao o no Cegao, nadie ni por aquí Seguro ¡Ah, puta! Esta no te la esperaste Vamos para allá ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Ahí había un mini laguito Un laguito pequeñito Para meter una barcaza ahí Tan pequeñito Como para meter solo una barcazita ¡Uf! ¡Chaval! Me arrebento con la Python La Python también es para hacerle un vídeo Es un arma interesante Y la de Serigel No No porque al principio me gustaba Pero después se me hizo un poco puto bola Usarla O sea, a ver A ver, están a la derechita Pero están enfrente No sé dónde coño están todo el mundo Vale, están a la izquierda Están en la basecita esa de allí A ver si me cuelo aquí ¡Coyo! Que yo quería pasar ahí No, no, no Que yo quería pasar aquí En plan sigilo Pero ¡Uh! Pero qué coño de respawn Que respawnean encima la Hydra Ahora tomas por culo el drone ¡Coño! ¿Qué coño? ¿Qué me respawneas? Me acabas de respawnear un enemigo Un enemigo al lado ¿Pero qué dices, hermano? ¿Qué está pasando aquí? Clase de broma Mala es esta De las que te ponen en zapín A las 3 de la mañana Que no tienes nada mejor que ver ¡Uf! Este es el de antes ¿Veis? Ahora le he ganado la batalla ¡Una por mí, amigo! ¡Hala! Majo Me has matado Pero te la llevas puesta De hecho me suicidó En Firefly Por honor Ha sido por honor For honor Hermanos Tío, quiero matar a alguien Con el bebé Aún no he matado a nadie Y mira que llevo partidas jugadas Con el poco Hijo de puta Con el poco daño que hace, tío Es que sería muy gracioso, tío Sería muy Más que gracioso Humillante Creo que es la palabra ¡Uh! Que viene Que viene la polis Mamba No, ¿cómo me voy a matar ese pavo, tío? Si no, ni me ha visto Me he dado cuenta Que los mambas Están bastante bien diseñados En el sentido de que Cuando juegas en Cosas de puntos y tal O sea, lo que serían Más partidas de equipo Está muy bien diseñado, tío Le da Le da un Le da un UAV, tío Sin apuntarle ¿Qué me estás contando? Hermano Pero que Pero que Que clase de magia negra es esta A por este, a por este, a por este Toma Te la llevas puesta, majo Por guapo Espérate Me he podido flipar, ¿sabes? Que le he dado un puto AUV sin verlo, macho Que me estás contando A ver si viene alguien por aquí, macho Que no viene nadie Que quiero matar Joder, otro gelmin, hermano Pero que les pasa a esta gente Me hace gracia que hay un pavo Es que, ande vas Ande vas Es que me gusta la gente Que dice Hay un gelmin arriba Me van a matar Ah, salí corriendo Que seguro que me lo pasó Chupi guay con el gelmin Le voy a saludar Y me voy a ir a hacerme un cafecito con él Pero bueno, ha quedado bien la partida No ha quedado mal Podría haber sido mucho pegui Tengo que sacar el logro De las 900 asistencias Así que bueno Eh, el arma Bueno, yo he pasado por una etapa Con este arma He pasado por la etapa de Me he comprado Os lo juro Pero luego, no sé Le he pillado el truquillo Y está bastante bien Así que bueno Nada más que decir Podéis comprarla o no El precio es el de todas las armas Así que bueno Nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós